Queremos aportar a la oferta exportable chilena, agregando valor no solo con productos y servicios de calidad. La compañía y asesoramiento de Conadi y ProChile ha sido fundamental para llegar más allá de nuestras fronteras. Invitamos a las empresas indígenas de todo el territorio nacional que cuenten con una oferta exportable a participar y ser parte del programa de internacionalización de pueblos originarios de ProChile y Conadi. Únete y conecta con nuevos mercados.